hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más con el bienvenido a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo una breve reseñita sobre los geles exfoliantes corporales del catálogo de fuller este gel exfoliante en especial el que les voy a compartir que es el de sandía melón que pertenece a la línea family basics pues salió en lo que viene siendo la campaña número 4 del catálogo de fuller del año presente 2023 no me adquirí el de frutos rojos hermosuras pero me pedí este y así es el que les voy a reseñar este exfoliante salió en un costo de 70 pesos aunque nos dice que su precio regular es de 100 pesos y nos menciona que contiene exfoliantes naturales como arroz avena y coco que ayudan a mejorar la apariencia de la piel y son ideales para eliminar células muertas de la piel dejándola limpia suave y luminosa son productos dermatológicamente probados y tienen un agradable aroma hermosuras ya hablando del producto pues viene así en este tarrito de presentación de 145 gramos este plástico trae el diseño ahí de lo que viene siendo el melón y como una sandía el color es naranja como lo pueden apreciar y por la parte de aquí hermosuras al abrirlo pues trae esta tapita plástica como para proteger el producto y miren yo ya le gasté bastantito y viene así como un tipo gel para el cabello aunque hermosuras trae aquí lo que son unos granitos como si fuera cáscara de no es pero es la cáscara de del coco y también tiene unos puntitos blancos que me imagino que es el arroz y también lo que es la avena y miren este producto este gel tiene un agradable aroma a lo que es la fragancia de esta línea de families basics de las fragancias corporales huele tal cual esa combinación de durazno con sandía pero déjenme les platico este producto y yo me imaginaba que iba a tener pues no sé quizás algo como el tipo exfoliante corporal también pero que tiene toques de jaboncito de la línea espacio holístico si no me equivoco que si se llama de los que ya también les reseñe pero no es así hermosuras aquí nos menciona las instrucciones de uso que dice que sobre el cuerpo húmedo aplica una cantidad suficiente en la palma de la mano y con una esponja o con la mano vamos a ir haciendo unos masajitos ascendentes en el cuerpo para exfoliar la piel y después enjuagar con abundante agua este producto déjenme les digo que no hace espuma no tiene jabón es un gel simplemente como si fuera para el cabello o un gel humectante para el cuerpo que tiene estos pequeños granitos de lo que viene siendo pues el avena el arroz el coco pero son muy sutiles apenas y se siente la exfoliación no son abrasivos son súper súper suaves de hecho la exfoliación casi ni se siente pero ojo este producto como hay que usarlo no es un jabón como les menciono si tú te exfolias la piel y después te bañas con tu jabón líquido corporal o de barra se va a perder un poco el aroma entonces aquí lo recomendable es tu baño normal en la regadera en la tina donde tú quieras en la alberca si andas en la alberca pues obvio ahí no te vas a tallar con jabón verdad pero esté en el bañito ya después del del regaderazo aún estando en la ducha pero que ya te hayas lavado ya te hayas este ahora sí que enjabonado en la última ya para casi salirte del baño puedes tomar tu gel te lo aplicas en tus piernas todo el cuerpo obvio rostro no hermosuras y comienzas a hacer movimientos circulares pues tratando de ser una exfoliación pero más que exfoliación es como el tratar de humectar tu piel y dejarle un aroma rico porque ya después de hacer eso ya nada más te enjuagas y ya te sales para que el aroma y esa sensación de humectación se quede en tu piel porque si lo haces primero después de enjabonas se va a perder ese toque porque realmente no me terminó de convencer como exfoliante le faltó como que más más rasposidad no sé realmente es muy suave no es no se siente tan exfoliante hermosuras tampoco es que sea salvaje y quiera usar una fibra como de alambre no pero que si se sienta la exfoliación es como más un gel humectante con un aroma rico pero ahí le pusieron esos granitos que son súper ligeritos o sea que no van a maltratar la piel ni nada pero si hay que tener cuidado si tenemos problemitas severos una dermatitis o algo pues no hay que usarlo y es un producto que si definitivamente hay que enjuagarlo tampoco es una crema humectante es un gel exfoliante que hay que enjuagarlo hay que tener cuidado con nuestro rostro no aplicarlo simplemente manos y cuerpo y pues no lo volvería a comprar definitivamente no lo volvería a comprar me quedaría mejor con una crema este que huele a rico de hecho hay unos exfoliantes mejores que ya después les estaré yo compartiendo en otro videito porque ahorita no los tengo y deseo adquirirlos pero eso sería todo hermosura definitivamente no lo volvería a comprar ya lo estoy usando que rico y luego menos así por esa cantidad por el de frutos rojos sé que huele rico y todo pero me quedo ahí o sea no compraría el de frutos rojos en mi experiencia con este hermosuras no o sea mejor compro una crema como les menciono y si tienes que tomar gran cantidad o sea con poquita pues no harías la gran cosa la verdad es que no importa puedes usar todo el frasco y no vas a hacer así una mejor exfoliación porque pues lo que son las cascaritas son muy suavecitas y pues eso sería todo hermosura solamente quería compartirles lo que viene siendo esta reseñita o mi experiencia con este gel exfoliante family basics de sandía melón del catálogo de full y recuerden que no lo hago con la intención de promocionar la marca es solamente entretenimiento y pues aquí les comparto la realidad de mi experiencia con ellos a mí en lo personal como les digo me gustó el aroma que deja la piel humectada pero como exfoliante la verdad no me agradó de igual manera si a ti si te gustó verdad pues déjamelo saber en los comentarios porque no quiere decir que porque a mí no me haya gustado quizás a ti también vaya a ser igual y pues eso sería todo hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo pero no olviden pasar checar la lista de reproducción de lo que viene siendo pues las reseñitas de productos de catálogo se me cuidan bye bye no